Bueno, estamos en contacto con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, para conocer las novedades. Se habla de mayor tecnología en este plan. ¿Cómo está, Ministro? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Un saludo cordial a los distinguidos oyentes de Patria Nueva. Muchas gracias por la comunicación. Evidentemente, se ha elaborado un plan nacional de seguridad para el carnaval y, asimismo, cada comando departamental elaborado en el marco de ese plan nacional, la reexpresión del plan de seguridad aplicable en cada departamento y, en su caso, también distinguiendo regiones, porque el carnaval es una celebración que realmente se realiza en todos los comunes del territorio nacional. Tiene mucha tradición en algunas capitales de departamento, pero tiene también mucha tradición en algunas regiones, en algunas provincias, en algunas ciudades intermedias. El plan de seguridad va a movilizar más de 2.500 efectivos a nivel nacional de diferentes unidades y organismos especializados, como ser bomberos, policía caminera, tránsito, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Interpol, asimismo, se va a movilizar dispositivos especiales como grupos de inteligencia, grupos tácticos. Es un plan que básicamente busca neutralizar cualquier acción que altere el orden público, que busca combatir y neutralizar las acciones delictivas y los hechos contravencionales. sabemos que es una celebración que implica mucho movimiento de gente, de las provincias, de los departamentos, inclusive mucha presencia de turistas. Entonces se van a aplicar dispositivos y un trabajo especial para evitar los hechos de tránsito. Somos en demasiados accidentes este año, 62 víctimas producto de hechos de tránsito, y esa es una cifra que realmente nos alarma. Así que se van a utilizar dispositivos tácticos estacionales y patrullajes terrestres para poder efectuar controles en el movimiento del transporte especialmente público. Asimismo, en los principales eventos, como ser la entrada de Carnaval de Oruro este fin de semana, la entrada de Pepinos en La Paz, la entrada del Carnaval en el Cambódromo en Santa Cruz, el Corso de Corzos en Cochabamba, y los principales eventos se van a desplazar también los anillos de seguridad correspondientes, se va a desuso de tecnología, se va a recorrer también a la utilización de drones para tener patrullaje aéreo, se va a hacer un trabajo de barrido con equipos antiexplosivos en las horas precedentes a los eventos, se va a hacer una revisión de la utilización de combustibles, de carros de preparado de comidas, en áreas especialmente asignadas a través de técnicos especializados, se va a hacer una revisión de la seguridad de las tarimas que alberga un público, conjuntamente a las guardias municipales se va a velar de que la normativa aplicable en materia de consumo de bebidas alcohólicas se aplique rigurosamente, en fin, se está haciendo también una campaña de concienciación a la población, la Policía en realidad ya está movilizada en una fase preoperacional para tratar de que el Carnaval sea un evento de alegría y no de excesos ni de violencia. Ministro, cuando hablamos justamente del Carnaval de Oruro concretamente y esta ley seca, 16 horas, que después de las 19, etcétera, etcétera, son elementos importantes. Ayer, por ejemplo, ¿qué se ha podido ver en el último convite con esas características, el trayecto, la seguridad y justamente el consumo de bebidas alcohólicas? Sí, es muy importante porque nosotros pusimos en vigencia hace algunos años atrás la ley de expendio y consumo de bebidas alcohólicas que nos ha dado resultados importantes a nivel nacional, pues hace cuatro años atrás la ONS señalaba que el consumo de bebidas alcohólicas per cápita en Bolivia alcanzaba la cifra de 8.3 litros por habitante en promedio anual frente a un promedio latinoamericano que estaba en 5.7. El último informe de la OMS del año pasado dice que hemos bajado a 5.7, en tanto que el promedio latinoamericano ha subido a 5.9. O sea que estas restricciones en el consumo de bebidas alcohólicas son importantes y los gobiernos autónomos municipales tienen la posibilidad de reglamentar esta ley de acuerdo a su realidad o a sus circunstancias. Por eso es que en Cochabamba, por ejemplo, se han establecido como horario tope para las fiestas de 15 años a la una de la mañana. Ahora en Oruro se adopta una ley seca durante 16 horas para la entrada del carnaval. Son disposiciones importantes que adoptan también los gobiernos subnacionales en el marco de esta ley nacional, siempre pensando en que el consumo de bebidas alcohólicas excesivo pues pone en riesgo muchas veces a mujeres, menores, personas mayores. A veces está ligado a violencia intrafamiliar, a conducción peligrosa, a hechos de tránsito, a la vulnerabilidad de la propia persona que no tiene plenitud de sus manifestaciones psíquicas y físicas. Entonces, obviamente que es una medida importante. Ministro, hay que hablar así y hacer énfasis en torno al tema del tratamiento en carreteras, tomando en cuenta que mucha gente va a dejar por este feriado extenso que vamos a tener en carnavales. ¿Cuál es el rol que van a cumplir las autoridades en tránsito también, la policía, y evitar los hechos que hemos tenido preocupantes en algunos casos? Sí, se está aplicando un sistema de planillas electrónicas por el cual en las terminales de buses se va a hacer el control de los conductores. En principio, un conductor que llega a una terminal de buses tiene que registrarse, ese registro se lo inserta en una base de datos computarizada, y luego cuando ese conductor nuevamente va a ser requerido para manejar otro bus, se va a verificar cuántas horas se ha descansado. Es decir, que puede ser controlado por los efectivos policiales en una tablet o en un celular cuando hacen el control bus por bus. Así mismo, los controles mecánicos, también el apoyo de otras instituciones para el caso de personas menores de edad que viajan sin licencia, sin acompañantes, o en la situación de extranjeros, en el caso de migración o Interpol. En fin, son controles múltiples, pero lógicamente los mayores controles se dirigen a las condiciones adecuadas que deben tener los conductores y los motorizados para su desplazamiento, complementados con los controles en trancas y patrullas móviles para evitar excesos, porque los accidentes se producen fundamentalmente por imprudencia humana, por invasión de carril, conducción peligrosa, exceso de velocidad. Entonces, esos controles móviles se van a desplazar a lo largo de las rutas. Ministro Romero, cuando hablamos de carnavales, ¿cuáles son las recomendaciones para la población que se dirige, viaja a diferentes destinos por la época de carnavales, para tomar las previsiones necesarias? ¿Van acompañados de la familia, de los hijos? Sí, que no descuiden nunca a los menores ni a las personas mayores, que no exhiban dinero, joyas, en lugares de concentración de masas, que no dejen descuidados sus viviendas y van a viajar a otros sitios, que dejen algún cuidador o que dejen encargado algún familiar o algún vecino cercano, que no consuman bebidas alcohólicas en exceso, que no conduzcan si van a consumir bebidas alcohólicas, que eviten acercarse a lugares que se caracterizan porque se producen riñas, peleas, que eviten cualquier hecho de violencia, participar en cualquier hecho de violencia, en fin, si hay provocaciones que acudan a un efectivo policial, vamos a tener puestos estáticos en iglus, en garitas, en torretas, que se van a instalar alrededor de los eventos del carnaval, así es que si ven alguna anomalía, alguna provocación, que no caigan en ese juego, sino que acudan más bien a los policías que van a estar ubicados en las cercanías. Bien, ministro, le agradecemos muchísimo el contacto con Patronova y hacernos conocer esta información. Gracias.